Me sabe a humo Me abandonaste y ahora fumo más Y le huele el humo toda tu crueldad Yo con un pitillo me siento feliz Y leyendo el humo me olvido de ti Yo con un pitillo me siento feliz Y mirando el humo me olvido de ti Me sabe a humo, me sabe a humo Los cigarrillos que yo me fumo Me sabe a humo, me sabe a humo Los cigarrillos que yo me fumo ¡Los chunguitos! Te creí sincera Creí en tu querer Y eres como el humo Que quiere ascender Pero tu persona Tengo que olvidar Tengo que olvidar Porque me da miedo Ay, de tu falsedad Yo con un pitillo me siento feliz Y mirando el humo me olvido de ti Yo con un pitillo me siento feliz Y mirando el humo me olvido de ti Me sabe a humo, me sabe a humo Los cigarrillos que yo me fumo Me sabe a humo, me sabe a humo Los cigarrillos que yo me fumo Me sabe a humo, me sabe a humo Los cigarrillos que yo me fumo Feliz fin de semana Muchos besicos Mua